El cráneo te lo consigue en 10 mil, la asamienta unos 25 mil. Es el comercio ilegal de huesos humanos en panteones civiles del Distrito Federal. Hay mercados, que hay lugares especiales donde los que tú pides con exactitud son los que te llevan. No puede ser otro tipo de hueso más que el que tú pides. El panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa es el más grande de los 92 que hay en el Distrito Federal. 103 hectáreas y no más de 50 empleados de base, que se apoyan en los llamados coyotes o enterradores independientes. La situación que he visto yo aquí, como una vez así por curiosidad, me acerqué también a ver una exhumación que hacían los señores y sí me percaté, o sea, me quedé así medio, un poco así medio impactado, ¿no? Porque los señores no escatiman ni nada y agarran las partes del cuerpo así, todavía nadando en líquido y eso todavía inclusive con restos de carne. La exhumación clandestina de huesos y restos humanos no es considerado delito grave. Se castiga de tres meses a dos años de prisión con multas de 6 mil pesos. Y por increíble que parezca, los artículos 207 y 208 del Código Penal del Distrito Federal no hacen referencia a la venta, comercialización o lucro con huesos humanos. Las denuncias son mínimas y no prosperan. La Procuraduría Capitalina ha integrado 10 averiguaciones previas en los últimos cinco años. Lo que pasa es que los familiares los olvidan para siempre, ya no viene nadie. Por lo general las exhumaciones se realizan por la noche, sobre todo en tumbas abandonadas. Tú vas, exhumas tu cuerpo y ves que le faltan partes, obviamente la tranquilidad de la familia ya no es tranquilidad. Es un acto de conciencia que la verdad no todos tenemos. Al amanecer se pueden ver las huellas de la rapiña. Lápidas, losas y ataúdes destrozados entre las 400 mil fosas de este cementerio. Hay operativos, pero ¿sabe qué? El problema es que es muy grande el panteón y solamente tenemos dos oficiales de turno. Es de pinche vigilancia, pero los huellas en el día andan y en la noche ya no hay vigilancia y todo. En esta tumba dejaron algunos huesos, que para los enterradores representa dinero. Un fémur, dicen, se vende en 250 pesos. Los pies y las manos, 1,200. Se llevan en un costalito los restos a las bodegas y de ahí. ¿Y a quién sabe qué pasa? ¿Y a quién sabe qué pasa? Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.